El control electrónico lógicamente que acciona el motor o que ayuda al operador detecta la posición y acciona la electroválvula o el motor que mueve la palanca por el tiempo adecuado para lograr la dispensación. Luego el mecanismo de dispensar las tapas funciona con el mismo movimiento del sistema y luego al bajar no pega por lo cual la tapa se mantiene en la posición adecuada.